La Diputada María Teresa Jiménez Esquivel Con la venia de la Presidencia Compañeras y compañeros legisladores Hago uso de esta alta tribuna Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Para fijar la postura en torno de la discusión De esta glosa del sexo informe de gobierno en materia económica Y lo hago con todo convencimiento del trabajo bien realizado Y con la firme convicción de que los gobiernos emanados de Acción Nacional Saben gobernar y lo hacen bien Con efectividad y con transparencia Y lo hacen entregando resultados tangibles para la sociedad mexicana Lo hacen a pesar de las adversidades Lo hacen a pesar de haber recibido un país Con problemas económicos y financieros en el año 2000 Este manejo correcto ha dado rumbo y certidumbre al país Lo que sienta las bases reales y efectivas Para alcanzar el sano desarrollo y el bien común de la sociedad mexicana Y probablemente lo más meritorio de este esfuerzo Es haber alcanzado la estabilidad permanente y la sólida A pesar del entorno de la crisis económica Los gobiernos emanados de Acción Nacional Pasarán a la historia por sexenios de la estabilidad económica y financiera Los sexenios de la infraestructura y el desarrollo empresarial Los sexenios de las finanzas públicas sanas Y con los sexenios del fortalecimiento al federalismo Los sexenios que cuidan el medio ambiente Y protegen los recursos naturales En suma, hemos sido testigos de un escenario Que indudablemente ha dado resultados Resultados que benefician a las familias mexicanas Que cuidan su patrimonio Que les ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo Estamos convencidos que se han dado pasos correctos Aún con las limitaciones que ha representado Contar con una posición que de manera sistemática Se convirtió en un freno para el crecimiento de México Un rasgo que puede identificar plenamente al desempeño económico Durante los gobiernos emanados en Acción Nacional Es sin lugar a dudas La responsabilidad y la transparencia en el manejo de la economía Esto ha posicionado al país Con un potencial económico envidiable Con estabilidad y en la senda del crecimiento Situación que ha logrado poseer Pese a haber enfrentado una crisis económica mundial De magnitud significativa en el año 2008 y 2009 Compañeras y compañeros diputados En el marco de la revisión de esta glosa Podemos afirmar que México se constituye como una economía fuerte Y con gran estabilidad Hoy en día tenemos bajas tasas de inflación Que contrastan con las tasas observadas Durante los gobiernos priistas Hoy en día sabemos que mantener una economía equilibrada Y estable con responsabilidad Es base primordial Para impulsar el crecimiento de México Y sabemos también Que es mecanismo ideal Para generar más oportunidades de progreso Y de desarrollo a sociedades mexicanas Hoy nuestro país Tiene otras condiciones afortunadamente Hoy podemos presumir De una inflación controlada La inflación de este sexenio en promedio Es la más baja De los últimos 40 años Con esta fortaleza Podemos crecer Tan solo en el 2011 El PIB creció 3.91% Y del 2007 a la fecha Se han generado Más de 2.240.000 empleos nuevos Registrados en el IMSS Hemos sido testigos Del gran crecimiento De la infraestructura Hoy podemos decir Que se han construido O modernizado Alrededor de 20.000 kilómetros De carreteras Y caminos rurales Y la inversión en puertos Aeropuertos E infraestructura ferroviaria Ha sido mayor Que en las dos últimas administraciones Hoy tenemos un sector energético sólido La tasa de restitución De reservas probadas Del petróleo Es superior al 100% Hoy tenemos un sector turístico En movimiento Que al año pasado Rompió récord Al recibir a más de 23 millones De turistas internacionales Al campo No lo olvidamos Y hoy podemos decir Con orgullo Que se canalizaron Recursos sin precedentes Alrededor De 1.5 billones de pesos Como ha sido tradición De acción nacional Se ha dado un gran impulso Al sector empresarial Otorgando créditos A más de 400 mil pymes Los gobiernos del PAN Se han destacado Por la conservación Del medio ambiente Y el fomento De las actividades Productivas sustentables Para acción nacional La sustentabilidad Es una prioridad En este tenor Se han desarrollado Programas Como PROCAMPO Que constituyen Activamente A la conservación De los recursos forestales A través de acciones Como el pago De servicios ambientales A la población Que posee Previos forestales Y el impulso A la reforestación En acción nacional Estamos comprometidos Con la conservación De nuestros recursos Por eso No permitiremos El regreso A políticas Que incentivan La deforestación Y los cambios De uso de suelo Sin considerar La vocación natural Del territorio En materia De agua potable El gobierno Impulsó la construcción De proyectos De abastecimiento Como el acueducto Número 2 En Querétaro La presa El Realito En San Luis Potosí Y la presa El Zapotillo Que cubrirá La demanda De agua En las ciudades De León, Guanajuato Y Guadalajara, Jalisco Asimismo De 2007 A 2011 Entraron en operación 162 Plantas Potabilizadoras Finalmente En los últimos años A través de la activa Participación Del presidente Calderón Así como De las dependencias De la Administración Pública Federal México se convirtió En el líder De la lucha Contra el cambio Climático Entre los logros Alcanzados Se encuentran Haber sido Anfitriones En la COP16 Impulsar el fondo Verde Para combatir El cambio Climático Así como Implementar Programas Cuyo objetivo Es reducir El volumen De emisiones De gases De efecto Invernadero Así por ejemplo A través del Programa De luz Sustentable Se impulsó La distribución De más de 47 millones De lámparas Ahorradoras Con el Programa Nacional De sustitución De equipos Electrodomésticos Se han sustituido Poco más De un millón 780 mil Refrigeradores Y equipos De aire Acondicionado Asimismo Se han otorgado Más de 874 mil Hipotecas Verdes Lo que derivará De una Reducción De emisiones Contribuyendo A la mitigación Del cambio Del cambio Climático Como en Ningún Otro sexenio Los estados Y los municipios Han sido apoyados A través De las aportaciones Y participaciones Para poder Intervenir En proyectos De infraestructura Social Educativa De salud Y seguridad Pública El presupuesto Destinado A los gobiernos Locales Es hoy en día Superior al 30% Del gasto neto Total del sector Público Presupuestario Y del 2001 Al 2011 Se han entregado Recursos superiores A los 8 billones De pesos En definitiva No podemos Regresar Al paternalismo Y al clientelismo A ver el campo Como fuente De votos Al corporativismo Del campesino A la falta De políticas Públicas A medidas Populistas De corto Plazo Y en general A no valorar Al sector Rural Al supeditarlo A intereses Políticos Es con la alternancia Que se decide A crear organismos Como la Auditoría Superior De la Federación Que en conjunto Con la Secretaría De la Función Pública Nos ha permitido Contar con Mecanismos Novedosos De transparencia Y rendición De cuentas Y reducir El uso Ineficiente Del gasto Público Hoy Este Congreso Cuenta con Facultades En materia De transparencia Que hace 12 años Eran imposibles De imaginar Por lo que Acción Nacional Desde esta Tribuna Estará muy atento A que cada Reforma O acción De gobierno Que pueda Poner en riesgo Este logro Económico Sea de total Conocimiento A cada Mexicano Y juntos Evaluaremos Y juzgaremos Al actuar Político Del gobierno Entrante A partir De su primer Día De ejercicio Gracias Muchas gracias Diputada Jiménez Esquivel Gracias Gracias Gracias